Y yo entré ese día allá y él estaba viendo televisión. Y yo pasé a la cocina, él pasó atrás de mí y comenzó a decirme cosas. Me entró a una habitación y me dio que no hablara, porque si yo hablara me iba a hacer daño a mí y a lo que me rodeaban. Y tuve mucho miedo, por eso lo callé durante algunos tres años, callé eso. Porque de verdad tenía mucho miedo, hasta que me di cuenta de que él no iba a hacer nada. Que solamente era, pero cuando lo hablé era demasiado tarde, porque cuando fui a hablarlo ya mi familia no me quiso creer, porque para ellos yo hubiera hecho algo y yo estaba intentando encubrir lo que yo hice con eso. Y ellos no me quisieron creer, hubo alguien de mi familia. Y de TV Juventud presenta, señores, contenido picante, picantísimo de mi bloque y de tu bloque. Mi gente, hoy yo me encuentro en la laguna de Bávaro. Me encuentro con esta joven que ustedes pueden ver aquí. Ella es una joven que fue víctima de violación a los nueve años de edad, lo que hoy en día me atrajo a hacerle una entrevista. Tatiana, ¿cómo tú te llamas? Me dicen Tatiana. Tatiana, yo tengo como conocimiento que esto se llama la laguna aquí. Esta es la laguna, ¿verdad? La laguna, le dicen la laguna. La laguna de Bávaro. La laguna Bávaro, sí mismo. Pero esta laguna tiene barrio, ¿verdad? Como Cabeza de Toro y eso. Sí, Cabeza de Toro, que es el barrio que le queda al lado. Ok. Tatiana, te acercaste a mí hace varios días y me dijiste, quiero un desahogo personal en tu cámara, en la cual Day de TV Juventud hoy se encuentra aquí, para que tú te desahogues por esa cámara. Porque para eso estamos, en busca de historia y de personajes en el bajo mundo, y historia como la tuya, que le puedan servir de bien y de ejemplo para aquellas niñas que hoy en día se encuentran con gente que quieren introducirle a lo mal hecho y a veces porque le ofrecen cositas, 100 pesos, 200 pesos, se dejan llevar de la mala influencia. Y realmente yo vi tu caso como un ejemplo, tú sabes, para que ellas puedan ver y no se dejen llevar de esa forma. Sí. A veces, cuando somos pequeños, nosotros no pensamos la cosa, a cualquier hombre le cogemos un jugo, una papita o un bolón, a cualquier hombre se lo cogemos, pero eso es un daño que estamos haciéndolo a nosotras mismas. Porque ellos lo ven de una manera como que ellos no están dando algo para que nosotros le demos algo a cambio a ellos. Y eso no está bien, tenemos que cuidarnos, las niñas tienen que cuidarse y los padres también tienen que cuidar a sus hijos. Ok, eso está mal, ve. Eso es lo que yo quiero que tú me le des de ejemplo a esas jóvenes que también tú te entrevistas. De que eso no se hace. Cuando te dan un bolón, te dan un picapollo, una yaroa, una lasaña, procura, procura no cogerla. Procura no cogerla o procura investigar quién te está dando eso. ¿Verdad, Tatiana? Claro, porque eso es que quieren algo a cambio. Ellos te dan algo con la intención de que quieren algo a cambio. Pero hoy en día eso ha hecho mucho daño en mi vida porque así fue mi caso con ese familiar mío. Yo lo quería mucho a él y lo sigo queriendo porque ya yo no le guardo rencor. Hoy en día él es una persona cristiana y busca de Dios y me alegro mucho de que haya dado ese paso. Pero son cosas que eso nunca se me va a borrar de mi mente. Por más cosas que yo haga, por más bien que yo quiera estar conmigo misma, eso es algo que nunca se va a borrar de mi mente. ¿Marcó tu vida? Marcó mi vida para siempre. Pero son cosas de la vida. Conmigo, conmigo, ¿cuántas personas más saben de ese caso? Bueno, mi familia y algunos conocidos saben eso. Y ahora usted de la audiencia que está viéndonos. Bien, bien. Pero yo quiero saber, hay algo que me tiene como confusión. En el momento que vamos a entrar al caso, en el momento que te pasó el caso, a los nueve años de edad, ¿con quién tú vivías? Yo vivía con mi abuela. Mi abuela es cristiana, por la gracia de Dios. Y yo también era cristiana desde pequeña. Y yo vivía con mi abuela. Mi mamá no vivía con nosotros, pero siempre nos iba a visitar y siempre, siempre estaba ahí, siempre. Pero yo me crié y fue con mi abuela. ¿Tú vivías con tu abuela en ese entonces? ¿Tú tenías nueve años? Sí, tenía nueve años, casi para los diez. El individuo que digamos, porque es un individuo, que hizo el caso, que abusó de ti realmente, ¿vivía con tu abuela también o vivía cerca? No, él vivía en la casa de mi bisabuela, al lado, pero siempre estábamos entre familias, porque él es hermano de mi abuela. Siempre estabas en el patio, gozando, comiendo y eso, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Y yo lo quería mucho, porque como mi tío segundo, y yo siempre lo quise, y siempre con él, y él siempre me compraba cosas, se me llevaba siempre a muchos lugares, y cosas así. ¿Qué edad tenía tu tío? En realidad no te decía en ese entonces cuántos años tenía. ¿Pero ya era un adolescente? No, era muy adulto. Ok. Una persona muy adulta ya. Wow, algo fuerte, pues yo pensaba que era un joven, 20 años, tú con 9 años. Era más adulto, ¿verdad? Más adulto, algunos 30 y pico. ¿Cómo se da el caso, cómo se da el caso, Tatiana? Bueno, eso sí. Yo sé que es algo fuerte para ti, pero yo creo que tú me desarrolles bien y que me expliques bien cómo pasó todo. Ese día yo fui a la casa de mi bisabuela a hacer algo, yo estaba limpiando allá, porque yo siempre le limpiaba a ella. Y yo entré ese día allá, y él estaba viendo televisión. Y yo pasé a la cocina, él pasó atrás de mí y comenzó a decirme cosas. Me entró a una habitación y me dio que no hablara, porque si yo hablara me iba a hacer daño a mí y a lo que me rodeaban. Y tuve mucho miedo, por eso lo callé durante algunos tres años, callé eso. Porque de verdad tenía mucho miedo, hasta que me di cuenta de que él no iba a hacer nada. Que solamente era... Pero cuando lo hablé era demasiado tarde, porque cuando fui a hablarlo, ya mi familia no me quiso creer. Porque para ellos yo hubiera hecho algo, y yo estaba intentando encubrir lo que yo hice con eso. Y ellos no me quisieron creer. Hubo alguien de mi familia que sí me creyó que fue mi abuela, pero decidimos dejar la cosa así como estaba, por algunos asuntos familiares. El señor que cometió el error, ¿era hijo de tu abuela era? De mi bisabuela. ¿Viene naciendo hermano de tu abuela? Sí. Hoy en día yo lo perdono a él, como dije, porque él es cristiano. Y yo sé que cuando uno viene a los caminos del Señor, todo eso queda atrás. Todo eso queda atrás en realidad. Pero, como dije, es algo que nunca se va a olvidar. Es algo que siempre estará aquí y aquí. Tatiana, yo quiero saber, ¿corría como esa confianza entre tú y tu tío? ¿Él te mandaba mandado, te daba cositas o algo? Sí. Siempre cuando él cobraba, siempre me compraba cosas, me compraba juguetes, me llevaba a comerme un helado, o me compraba muchas cosas, pero es que yo nunca me imaginé que eso era lo que él estaba buscando. Sí, a veces yo veía que él a veces me tocaba, pero yo inocentemente no sabía que quería decir eso. Yo lo abrazaba cuando lo veía, tío, tío, siempre. Pero yo nunca me imaginé que las cosas iban de esa manera, iban a tomar un rumbo inesperado. ¿Cuántas veces lo hizo él? ¿Una sola vez o continúa haciéndolo él? Una sola vez fue que hizo el daño, pero las demás veces me acosaba. Me acosaba. ¿Como de qué forma? Sexualmente. Pero, ¿qué te puedo decir? Así es la vida. A veces las cosas pasan por una razón. Dios mío. O sea, ¿tu tío te quitó tu virginidad? Digamos que sí. Después de eso yo no fui una niña normal porque yo veía a un hombre y yo le tenía miedo. Por eso hoy en día soy bisexual. Porque yo aún le sigo teniendo un poco de miedo a los hombres. Yo sé que todos los hombres no son iguales. Claro está. Porque hay hombres buenos, hay hombres, hay entre dos y hay hombres malos. Tiene como fobia, ¿verdad? Sí, un poco de miedo a veces. Cuando yo veo que un hombre va un poco rápido o que lo veo que quiera usar alguna forma indebida conmigo, ya yo me siento un poco intimidada y comienzan a llegarme esos recuerdos. Y a veces me da un poco de miedo, pero ¿qué te puedo decir? Así son las cosas. Pero él te entró de una mala manera, una niña de nueve años. Sí. Eso es algo muy duro. Por eso quiero darle un mensaje a los padres. Que cuiden sus hijos. Y que si ustedes ven que sus hijos están actuando de una manera muy extraña, que ustedes sienten que sus hijos están comportando de una manera extraña, por favor, no le quiten el ojo de encima. Créanle, porque a veces los niños dicen la verdad. A veces dicen la verdad, aunque a veces digan su mentirita porque son niños. Pero a veces, muchas veces, cuando son cosas así, los niños sí dicen la verdad. Cuando son cosas graves. Por eso los padres tienen que creer a sus hijos. Y las madres tienen que tomar control con sus hijas. No le estén poniendo esa faldita, esos pantaloncitos, de que es que celebrándole que esté bailando en la calle. Porque hay muchos hombres pervertidos que la miran a las niñas así. Ese era mi caso. Yo de pequeña siempre fui, no fui tan desarrollada, pero los hombres a mí de pequeña me pitaban en la calle. Y me llamaban y me decían, ven, toma esto, ven. Siempre tuve esa suerte para que los hombres siempre como que desde pequeña siempre tuve esa suerte. Wow, algo fuerte, algo fuerte. Entonces, ¿cuáles eran las amenazas que te tuvieron tanto tiempo callada? Porque según tú me dices, tú hablaste como a los 12 años, a los 11 años. Sí. Él me dijo a mí el día que lo hizo, si tú le dices a alguien, le voy a hacer daño a tu mamá y a tus hermanos. Yo tengo un hermano que murió hace ya algunos 5 años, tenía 11 años. En ese entonces era más pequeño. Y él, yo lo quería demasiado a mi hermano. De verdad, ese era mi todo, porque aunque nosotros peleábamos con ese hermano, pero lo quería mucho, de verdad, porque con él fue que me crié. Mi otra hermana no vivía con nosotros, pero él siempre estuvo conmigo. Y cuando él me dijo eso, yo tuve miedo por mi hermano, porque como mi hermano era más pequeño, yo no quería que le hiciera daño a mi hermano y a mi mamá tampoco. Y yo al ser una niña de mente cerrada, me creí ese cuento. Y ahí está. Pero después fue que me di cuenta de que todo era mentira, de que todo era un plan para él, para que nadie se enterara del daño que él hubiera hecho. Guau, sí, el temor, el temor a él lo llevó a aterrorizarte, a una niña de 10, de 10, 9 años. Algo fuerte, de verdad que sí. Cogiste mucho trauma tú, verdad, te sentiste muy mal. Hoy en día sufro de depresión, a veces me dan un ataque de depresión, es muy fuerte. Yo me cortaba, yo intenté suicidarme muchas veces. Entonces, yo me iba para la playa antes de que tuviera el hotel hecho. Y yo una vez cogí para la playa con una soga y alguien me vio y me cayó atrás porque vieron mis intenciones. Esa persona vio las intenciones que yo tenía. Y comenzó a hablar conmigo, me quitó la soga, yo me cortaba. Yo me hice hacer tatuaje aquí para taparme la marca de la cortada que yo tengo. Porque yo me llenaba ese brazo entero, me cortaba la pierna, bebía patillas, hacía muchas cosas. Entonces, entré en el mundo de la droga, gracias a Dios la dejé. Que eso también es algo que los jóvenes hoy en día, que dejen ese mundo porque eso no lleva nada bueno. Eso es lo que da en muchos problemas. Y yo entré en el mundo de la droga para calmar la ansiedad, pero lo que me estaba haciendo daño yo misma y no lo sabía. Ok, volvamos y retrocedamos atrás. A los 9 años pasó el caso, te sientes tú aterrorizada por tu tío, no quieres hablar. Porque no quieres que pase una desgracia entre tu familia. Pero en el momento que ya tú decides hablar, ¿cómo tú dices que tu abuela fue que te entendió y te escuchó? Sí, ella me entendió. ¿Cuál fue la respuesta que ella te dio en ese entonces? Ella me dijo que se lo dejara todo a Dios. Que él iba a tomar el control de ese asunto. Y que eso es un asunto muy delicado y que no se podía hablar por cuestiones de familia, ¿me entiendes? Y yo de verdad me sentí un poco mal en ese entonces porque de verdad era algo que me dolía mucho al yo ver que me hubiera hecho eso ese hombre y que se quedara así callado. Pero después parte de mi familia no me quisieron creer. Yo decían que eso era mentira mía, que eso eran cosas que yo estaba hablando para encubrir algo que yo hubiera hecho, que yo hice algo y yo lo quería encubrir con esa mentira. Algo fuerte. ¿Y qué hubieses hecho tú en esos días cuando tú decidiste hablar, que ellos decían que tú querías encubrir algo? Ahí fue que entré en depresión, ahí fue mi primera depresión. Comencé a hacer cosas. Yo también incliné al mundo del satanismo, buscando iluminación y cosas, siendo de la iglesia cristiana. Y comencé a cortarme en condía y hacía cosas malísimas. Comencé a portarme muy mal y era muy rebelde. Le contestaba a todo el mundo. Mi abuela me hablaba algo. Yo le decía que se callara, que me dejara tranquila. Me comencé a portar muy mal, le respondía a la gente y era una persona totalmente malcriada. No me le quedaba callada a nadie. Eso sí tenía. Eso te llevó a una amargura total. Ya lo sabes. Entonces, ¿qué edad tú tenías cuando empecé a coger ese comportamiento? A los 12, 12, 13 años. ¿Cogiste la calle también? A los 16 años fue que cogí la calle. Me fui de mi casa a los 16 por otra cuestión de familia, que eso sí no lo puedo contar. Me fui de la casa, porque ya no aguantaba más lo que me estaba pasando. Y ahí fue que cogí la calle a los 16 años. Me fui a vivir con la fabulosa, que esas son mis amigas de toda la vida. La colombiana y la negra, mis amigas de toda la vida. ¿Tú conoces a la fabulosa? Claro, yo vivo con ella. Nosotras vivimos juntas, esas son mis amigas de toda la vida. Nos consideramos como hermanos. Ok, ¿y te fuiste a vivir con ellos? Claro. ¿A los 16 años de edad? Sí, a los 16 años tomé la calle. Ahí comenzó lo duro. Háblame un poco, relátame un poco. ¿Cómo decides tú entrar al mundo de la calle? ¿Pertenecían a la calle y a ellos dos? No, porque éramos niños todos, no sabíamos lo que estábamos haciendo. En ese entonces todos éramos niños y no sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces resulta ser que yo me fui para la casa de alguien que si me quería ayudar, yo lo quería como un padre a él. Pero alguien de mi familia fue y le dijo que si a mí me pasaba algo, que él iba a ser culpable. Y él me dijo, tú tienes que irte, yo no quiero problemas con tu familia, eso son cosas. Yo no quiero problemas con tu familia, me dijo esa persona. Yo me fui para la casa de la colombiana y de la negra. Ahí fue que comenzó la vida de las tres en la calle. Porque al mismo tiempo que yo me fui con ella, ahí al mismo tiempo nos fuimos las tres a la calle. En ese mismo entonces comencé a usar droga, a fumar y a hacer cosas indebidas. Hasta que tuve muchos tropezones. Yo una vez estando en Verón, en una discoteca, me agarraron entre dos hombres y abusaron de mí. Me dieron muchos golpes y me hicieron muchas cosas en ese entonces. Y son cosas que sí pasan cuando una mujer está en la calle. Me han atracado muchas veces. Dios me ha librado de la muerte muchísimas veces, en muchas ocasiones. Hoy en día le doy gracias a ese Dios que está ahí arriba por ayudarme. Porque de verdad yo estoy viva y yo no sé ni siquiera cómo yo estoy viva de tantas cosas que me han pasado. He tenido sobredosis y aún sigo viva. Y le doy gracias a Dios. Algo fuerte. Pero tú mencionaste algo en la cual tú dices que hubieron dos hombres que abusaron de ti. Relátame un poco de eso. ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo cogí para Verón una noche. A mí me dijeron que no fuera ese día. Pero yo de cabezadura, porque siempre lo he sido, muy cabezadura, me fui. Y yo iba caminando sola en la calle y ellos se pararon en un motor y me metieron para un monte. Y ahí me violaron, hicieron conmigo de todo, me dieron golpes, muchísimas cosas. Por eso la mujer que anda en la calle tiene que cuidarse también. Tiene que cuidarse. Porque yo no sabía andar en la calle y en Verón, yo no sabía andar. Yo era una chamaquita de nada, tenía 16 años, ¿qué yo iba a saber? Eso me dolió mucho cuando fui a la policía, que fui a poner la denuncia. Ellos se burlaron de mí, no me creyeron. ¿Tú con 16 años? Sí, dijeron que eso era mentira, que eso es, que yo andaba en la calle, que yo lo que estoy es drogadísima. Pila de vainas. Tú lo que estás borracha, mírala. Eso es mentira. Eso cuando viene fue el noviecito que le dio y ella viene a decir que fue que la violaron. No me quisieron creer. Me acosaron en verdad, en vez de ponerte atención. Ya lo sabes. Y eso me dolió mucho. Y he pasado muchas cosas también en la calle, que se van a ir contando al paso con el tiempo. Pero, vamos al flow. Tú me dices que cogiste la calle con tres niños, eran ustedes ya. Eran tres niños. ¿Quién te enseñó la sustancia prohibida? ¿Quién te enseñó el dinero a su boca así? Dices que amigos que yo tenía, porque no existe el tal amigo. A mí me brindaron. Yo fumaba marihuana porque yo quise. Eso es algo que yo lo quise. Yo fui que la busqué. Pero la cocaína me la brindó una persona que yo consideré mi amiga. Y cuando yo me di cuenta que lo que ella hizo conmigo fue un daño, yo me di cuenta que amigos no hay. Y conocí a un hombre que él era mi proxeneta. Él me conseguía negocio en el hotel. Y así yo, chamaquita, me hospedaban en el hotel con gringo y ruso. Que muchas veces intentaron matarme a esta gente ahí adentro. Porque no querían que yo me fuera. ¿Tuviste historia fuerte con extranjeros? Ay, sí. Con ruso, uno ruso una vez yo estaba hospedada en el hotel ilegalmente. Y yo ya tenía que irme y él no quería que yo me vaya. Y me agarró y comenzó a golpearme ahí adentro. Tuvieron que venir la seguridad. No me metieron presa porque yo iba a hablar y entonces eso iba a perjudicar al hotel. Y muchas cosas, muchas cosas me han pasado en esta vida. Pero, ¿qué conocimiento tenía una niña de como quien dice prostituirse? Porque tú te estabas prostituyendo en ese entonces, los 16 años de edad. Ese conocimiento, ¿cómo creció en ti? Después de que a mí me violaron, de que lo que me pasó a los 9 años, ya mi mente fue como abriéndose. Y yo comencé a conocer muchas cosas. Yo conocía la marihuana, ya yo conocía desde los 9 años, ya yo conocía lo que era la droga. Porque mi mente comenzó a abrirse. Eso fue un paso, como algo que me llevó a la perdición después de lo que me pasó. Algo muy grave. Hoy en día, ¿qué tú haces? ¿En qué te desempeñas? ¿Qué tú trabajas? Yo soy, vamos a decir, una trabajadora alegre. De la vida alegre. Yo sé que cuando mi familia vea esto, no se van a sentir bien. Pero, ¿qué le puedo decir? Esa es la única forma que yo me hallo, que yo puedo conseguir suficiente dinero para yo mantenerme. Pero yo me cuido mucho también en la calle. Aunque de verdad me gustaría dejar esta vida, porque esto no lleva a nada bueno. No me gusta, yo lo hago en contra de mi voluntad. Peleo conmigo misma. Pero tengo que hacerlo para yo poder sobrevivir el día a día, para buscar el moro, como dicen. ¿Me entiendes? Pero no tienes documento tú. Sí, sí. Tengo mi cédula de identidad. Y sí, claro, estoy también buscando trabajo en hoteles. Pero tú sabes que a veces aparece en movida y uno tiene que hacerla. ¿Entiendes? ¿No te gustaría algún día como ser una trabajadora de ejemplos para las demás? De verdad que sí. Tú sabes, que sea admirada por las demás mujeres. Me gustaría, sí. Me gustaría que las personas que vieran esto, de verdad, después de esta entrevista yo voy a comenzar a cambiar mi vida. Porque esto es un desahogo. Yo me estoy desahogando y estoy soltando muchas cosas que yo tenía aquí dentro. Que no me dejaban a veces dormir por las noches. Yo lloro cada vez que yo me voy a acostar. No hay una noche en mi vida que yo no llore. Todos los días yo lloro. Los recuerdos te hacen llorar, ¿verdad? Todo lo que me ha pasado. ¿Han abusado de ti? En lo que ya tú... Usted era mayor de edad ya. Después que ya tú entraste a lo que fue mayor de edad. ¿Has tenido abuso, abuso sexual? No. Porque ya comencé a cuidarme. Ya comencé a tener más cuidado con eso. Y me cuido mucho. Yo casi no salgo. Y cuando yo salgo es cuando voy a hacer alguna movida por ahí. Pero casi no estoy saliendo. Me mantengo en mi esquina. Aquí mismo en el barrio. A veces salgo. Me cuido mucho, como dije, en la calle. Yo no ando de qué. Y soy muy amigable. Soy una persona que no me gustan los problemas. Soy demasiado chévere. A veces soy un poco tímida cuando conozco a una gente por primera vez. Soy alguien bien, pero bien bacanísima. ¿Cómo tú defines un cliente bueno o de un malo? Tú sabes que tú dices, wow, este cliente me puede hacer daño si me voy con él. Cuando está muy rápido. Que se le nota la rapidez. Y que quiere la cosa obligada. O que tú le dices, no, porque no así, no. No, que eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo voy a tener. Eso. Pero hay clientes que a veces son un poco más sumisos. Que a veces lo que quieren es hablar y aconsejarme. Porque me he encontrado con muchas personas que me dicen, tú eres una persona muy bonita, una niña muy bonita. Búscate otro trabajo de esta vida. Yo te voy a pagar lo que tú quieras, pero no te quiero volver a ver aquí en la calle haciendo lo mismo de esa vida. Y hoy en día, de verdad, me siento un poco avergonzada por mi familia. Porque mi familia es cristiana. Y eso no es lo que yo quiero que ellos vean de mí. Pero yo quiero ser alguien diferente. Ya yo quiero cambiar mi vida. Tú no usas sustancia prohibida, ¿verdad? Ah, gracias a Dios tengo un año limpia. Eso fue un logro muy grande. Con mucha lucha y mucha dificultad. Porque no es algo fácil dejarlo. Ya teniendo cinco años consumiendo. No fue algo muy fácil, pero gracias a Dios tengo un año limpia. Qué bueno. ¿Te has casado? Sí, estuve casada con un hombre. Duré un año con él, pero no funcionó. Fue algo pasajero. Me di cuenta que lo único que quería era jugar conmigo. Y además era muy mayor para mí. ¿Cómo te verías tú, una jovencita buena moza? Porque tienes un 19 años. En un futuro, ¿qué es lo que tú quisieras para ti? Me gustaría estudiar medicina. Ese es mi sueño. Hacer un doctorado en medicina. Me encanta, me encanta. De verdad, me encanta. Y también psicóloga. Porque con todo lo que yo he pasado, yo puedo darle mucha terapia a mucha gente. Mucha clase de psicología. Oye, yo he pasado muchas cosas en esta vida. Muchas cosas. Pero hoy en día le doy gracias a Dios, a mi abuela y a mi mamá. Que la quiero con todo el alma. Mi madre es todo para mí. Mi abuela también. Y Dios que me ha ayudado. Que me ha ayudado porque yo todavía estoy en el camino torcido. Pero con ese Dios que está ahí arriba, yo voy a seguir adelante. Y no voy a volver a mirar atrás. Y voy a conseguir un trabajo honrado. Y un hombre que de verdad me quiera. Amén, amén. Eso yo quiero ver. Yo quiero que cuando Dios venga a hacerte la segunda parte. Tú me digas, mira, ya yo cambié mucho. Tengo esto. Ya estoy casada. Mira, tengo mi esposo. Vivo en mi hogar tranquila. Que ya tú no vives con la otra persona que tú dijiste que vivía. Yo quiero que tú me des esa buena noticia cuando yo vuelva de nuevo otra vez. Pero yo quiero que tú me digas algo. Porque me he encontrado con varias mujeres en las cuales yo le he hecho entrevistas. Que me dicen que aquí como que han tenido mucha historia en base a que abusan de ellas en la intimidad. ¿Has pasado por eso tú? Claro que sí. Sí. He tenido algunos percances de que yo digo que no. Cuando ya yo veo que las cosas están muy fuertes, yo digo que no. Y como quiera lo hace obligado. Algo muy duro. Muy duro. Y yo sé porque hay muchas mujeres hoy en día que están pasando lo mismo que son de la vida alegre. Que pasan por lo mismo. Pero mujeres, de verdad, esta no es la vida que nosotras necesitamos. Nosotras, mira, yo lo que yo lo hago, yo lo hago consciente. Yo sé que el día del juicio yo voy a tener un enfrentamiento muy grande con Dios. Porque dice la Biblia que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la mujer no puede vender su cuerpo. ¿Y qué es lo que te lleva a ti entonces? Porque ellos hay unas playas que tú puedes trabajar, ¿verdad? Y tú me cursas, ¿tú sabes? No, es la cosa que me diga. Para que yo siento, tú sabes, yo siento realmente porque tú eres una jovencita y eres dominicana y siento por lo que tú puedes pasar y veo que realmente tú no puedes estar pasando por eso. ¿Qué es lo que te empuja a que actúe a esa vida, ¿me entiendes? La desobediencia, porque tú sabes que hoy en día la juventud somos un poco cabezaduras. A veces hacemos la cosa sabiendo que está mal y la hacemos. Pero yo quiero cambiar y yo me voy a proponer a cambiar. Yo soy muy realista y yo digo las cosas como son. Cuando yo sé que yo estoy mal, yo lo admito, yo estoy mal. Lo más fuerte que tú hayas hecho en la intimidad, que tú dices, wow, no debía hacer eso por dinero. No lo puedo decir aquí, no. ¿Cómo puedes escribir un chingo? Bueno, fue con alguien que no debía estar y lo hice solamente por hacerlo y ni siquiera fue por dinero. Si no fue por, no sé, estaba bajo alcohol, bajo droga, bajo sustancias prohibidas. Y hice eso que de verdad no debía hacerlo, pero no puedo mencionar, ya no puedo dar más detalles. Ok. ¿Ha tenido relaciones tú con varias personas? O sea, ¿han hecho trío? Yo soy bisexual, me gustan las chicas más que los chicos, me gustan las mujeres más que los hombres. Aunque no he tenido la oportunidad de tener una pareja hembra a mi lado, sí he tenido, claro que sí. Incluso anoche hice uno. Pero tú sabes que si tú eras cristiana, que tú dijiste que eras cristiana, tú sabes que eso no te viene delante de Dios. Lo sé, que no está bien, pero a veces al cuerpo hay que darle gustos. Bueno, oye, hay algo que tú me dijiste también, como que también tuviste en la venta de lo que es la sustancia prohibida y eso. Relátame un poco de eso, una jovencita, porque ¿qué tiempo haces de eso? Yo tenía 17 años cuando yo comencé a vender drogas. Yo vendía en la calle, yo era vendedora ambulante y también vendía en un punto. Pero comenzaron a pasar algunos sucesos, que eso era Dios, que quería que yo me saliera de ahí. Porque cada rato, cada vez que yo estaba, se tiraba a la dirección. Cada vez que yo estaba de puestos, se tiraba a la dirección. Pero nunca me llegaron a agarrar. Pero ¿y cómo así que no te llegaron a agarrar tú con 17 años? Porque yo tengo, así chiquita, yo corro pila, así como me ven, yo te doy mirar. Yo corro pila. ¿Cuál era el puesto que tú ocupabas en ese lugar? Yo pesaba y a veces limpiaba o a veces le hacía tiempo a los muchachos ahí o vaciaba. ¿Tu familia dónde se encontraban? Allá mismo y ellos estaban claros del asunto, pero yo lo evadía. Cada vez que yo veía a uno de ellos, yo me encondía para que no me hablaran del tema, porque ellos sabían en lo que yo estaba ya. ¿Tú crees que de tu vida todavía falta? ¿Falta? Pues tú contame. Uf, no termino hoy. La segunda parte. Mi gente, esperen la segunda parte, yo te vi juventud a la vuelta y me quité. Espérate, yo quiero que tú de tus redes sociales, si tú tienes, para que la gente te sigan. En Facebook, Biosayda Acevedo. En Instagram, Biosayda MVP. Y mi WhatsApp es 849-858-3625. Ya ustedes saben, los tigres, no tiren para enamorarse. Yo quiero que ustedes tiren para darles consejo a esas jovencitas. Este es el Florida TV Juventud. Suscríbanse a ti en la campanita que estamos activos. Gracias. 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 Gracias.